El tío de Felipe VI, ingresado el pasado miércoles por una neumonía grave, está respondiendo favorablemente al tratamiento, por lo que podrá volver a casa junto a su familia durante los próximos días. Parece que la preocupación por el estado de salud de Constantino de Grecia se atenúa. El hermano de la reina Sofía, ingresado de urgencia la noche del pasado miércoles 15 de diciembre por una neumonía agravada por un edema pulmonar, ha recibido el alta dentro de la unidad de cuidados intensivos, respondiendo favorablemente al tratamiento que se le ha asignado. Lo que en un principio se creyó que era una isquemia pulmonar se confirmaba minutos después en urgencias que se trataba de una neumonía, por lo que los médicos decidieron dejar ingresado en la UCI al tío de Felipe VI. Tal y como se ha informado desde el Hospital Igeia de Atenas en el que Constantino permanece ingresado, se espera que en unos días pueda recibir el alta definitiva y regresar a su residencia en Porto Eli. Durante estos días, tanto su esposa la reina Ana María como sus hijos han estado en alerta en todo momento. Por su parte, la reina Sofía recibe información actualizada inmediata sobre el estado de salud de su hermano. Amno Royals mantiene en una estrecha relación que deja más que patente la preocupación de la esposa de don Juan Carlos por su hermano. A pesar de que seguro que le gustaría, es poco probable que pueda volar hasta su país de origen para reunirse con él y el resto de su familia durante las fiestas navideñas a consecuencia de la delicada situación sanitaria. No es a primera vez, ni la más grave, que Constantino de Grecia ingresa en el hospital cabe recordar, que entre sus muchas visitas a los centros médicos durante los últimos años, una embolia pulmonar que sufrió en 2016, una afección que le dejó graves secuelas, como dificultades en el habla y problemas de movilidad, motivo por el cual actualmente se traslada en silla de ruedas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.